Ni-ni-ni-nach, dale Ya tú sabes Ya tú sabes Ya tú sabes Ya tú sabes Este está cabrón Este está caca cabrón Ya tú sabes Ya tú sabes Ya tú sabes Este está cabrón Este está caca cabrón Man está empezando, de mí están hablando Que viene después, ay qué bueno Que lo tengo esperando, la he dado cuchando Pa' ver cuando viene lo nuevo Bobo, mi gente primero Ya se acabó y el espero Esto lo digo a deseo Vale es más que dinero, pero No venimos pa' huevos o fuego Ya tú sabes Ya tú sabes Ya tú sabes Este está cabrón Este está caca cabrón Ya tú sabes Ya tú sabes Ya tú sabes Este está cabrón Este está caca cabrón We never have the dinero Y no somos primeros, chutele putre y usted tan gritando Sena te quiero, te make it sound sincero Cuando me ve mi pueblo me voy yo para Miami Y para el mundo entero Mi ave gallam singen si papi, si papi Anete maquin singen si mami, si mami So como nao contra este coro everybody Ya tu sabes, ya tu sabes Ya tu sabes, ya tu sabes Este ta cabrón, este ta ta cabrón Ya tu sabes, ya tu sabes Este ta cabrón, este ta ca cabrón Si tu no me entiendes, ask somebody Aprende la lengua con los llaves Turn it up and it's not to blow Si tu no me entiendes, ask somebody Aprende la lengua con los llaves Ya tu sabes, este ta cabrón, este ta ca cabrón N-N-N-Nach, pa la calle Cinco por cinco Oh, 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 oh